Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, el dominador de amores rebeldes, la solución a todos tus problemas de amor, pasión, sexo, que es lo que está pasando en tu vida sentimental, en tu vida pasional, en tu vida sexual, yo tengo procesos, tengo trabajos 100% garantizados donde usted va a dejar de sufrir, si tu mujer te abandonó, yo tengo la respuesta, cual respuesta, un trabajo, un proceso donde usted y yo vamos a trabajar con verdadera brujería y brujería real, para que esa persona vuelva doblegada, humillada, yo se la pongo como usted quiera, porque con tu brujo Marcos de León la solución la tienes al instante, en mis videos están mis números telefónicos, mis correos, en el face, en las redes sociales me consigue como quieras, tu brujo Marcos de León está para ayudarte, yo estoy aquí amigo, no más, digite el número, habla conmigo dos segundos y yo te daré la solución, soy tu brujo Marcos de León, la solución a todos tus problemas, deja el miedo y cambia tu vida.